¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo própero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar, junto con mi compañero Roberto Perdía, de Colombia. Porque, como ustedes saben, sigue siendo muy incierto lo que está ocurriendo en Colombia con el Acuerdo de Paz, con el reacuerdo de paz firmado en La Habana, con las negociaciones que sigue haciendo el ELN y con todo el clima que la derecha local y también la derecha internacional montan para desmontar la posibilidad de la paz en Colombia. Para hablar de todo esto tenemos dos invitados, los dos son de Marcha Patriótica, el movimiento de Marcha Patriótica, del capítulo Argentina. Una de ellas es Laura Pinzón Capote y el otro compañero es Daniel Pérez. Con ambos vamos a tratar de descifrar qué es lo que está ocurriendo realmente con la paz en Colombia. Bueno, la primera pregunta para Laura es, ¿realmente crees que es incierta la paz en Colombia? Se ha llenado todos estos últimos meses de palos en las ruedas, de inconvenientes, de acciones incluso, de presiones, de asesinatos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Carlos, primero muchas gracias por invitarnos. Nosotros y nosotras consideramos desde la Marcha Patriótica que la paz siempre ha sido un punto de inicio y no un punto de llegada. Digamos que el proceso de paz para nosotros se configuraba como la posibilidad de una apertura democrática en el país que nos permitiera a los sectores que siempre hemos estado en oposición, en izquierda, en disputa de poder en Colombia, poder acceder a escenarios que la misma institucionalidad democrática en teoría permite. Escenarios electorales, el parlamento, entre otros, a los que nunca hemos podido acceder justamente por las características del conflicto. Un conflicto que se caracteriza por negar la participación política de las clases populares. Entonces, entendemos que este punto al que hemos llegado, digamos, a este proceso de implementación ya del acuerdo de paz firmado, como bien dijiste, bueno, en La Habana y posteriormente en Bogotá, en Colombia, se crea, digamos, una posibilidad de participar en un escenario diferente donde la insurgencia, en este caso de las FARC-EP, ya no se encuentra armada y está en proceso de constitución de su partido político legal. Pero como bien dices tú, han habido una gran cantidad de situaciones que también como movimiento social, digamos, que prevíamos. La persecución a los líderes sociales continúa, el asesinato de líderes sociales no más en el 2017 llega ya a 50 compañeros y compañeras líderes y lideresas asesinadas. Adicional a ello, los excombatientes asesinados y sus familiares asesinados y perseguidos. Entendemos también que ese proceso de paz se hizo con un gobierno que nunca ha sido amigo, un gobierno en el que nunca la clase popular colombiana ha tenido participación y que sigue siendo un enemigo, digámoslo. Pero también comprendiendo la necesidad de la disputa política, esta vez, como dicen los mismos compañeros de las FARC, desde la batalla de ideas y desde la lucha ideológica. Entonces, ese enemigo, claro que es el Estado colombiano, realmente no se ve comprometido en el cumplimiento de los acuerdos. Tenemos una cifra más o menos de un incumplimiento del 80% de los acuerdos, a diferencia de la insurgencia que ha cumplido con el 100% de las cosas que ha prometido, pero que hoy se encuentra con una serie de dificultades, digamos, políticas del gobierno de decisiones políticas. Dentro de las que se traduce también, cómo la implementación es un campo de batalla mismo, digamos. Fue un campo de batalla los cinco años de acuerdo en La Habana y va a seguir siendo un campo de batalla la implementación que serán por lo menos 10 años de implementar todas las reformas que implica el acuerdo de paz. Entre esas, la disputa de tres modelos de país. Uno, del capital financiero, el capital, digamos, de las multinacionales, extractivista, representado por Santos y el gobierno, que busca justamente esta Pax Romana y esta pacificación del territorio, la desmovilización de la insurgencia, con el objetivo de que lleguen multinacionales a los territorios. Tenemos, por otro lado, también el modelo de país ganadero, latifundista, terrorista, paramilitar, que caracteriza la ultraderecha del uribismo, digamos, que busca justamente ese recrudecimiento de la guerra. Y, por otro lado, tenemos el modelo de país de los movimientos sociales, el modelo de país que también, por su parte, se plantea la insurgencia, que es un modelo de país que transforme algo que el acuerdo mismo no podía transformar, que era el modelo económico del país. Entonces, nosotros nos encontramos en un escenario donde tenemos que construir la paz, que entendemos nosotros como movimiento social, es nuestra responsabilidad. No podemos achacarle esa responsabilidad solo a la insurgencia, sino el movimiento social y popular colombiano en su conjunto tiene que tomar la responsabilidad de la construcción de la paz y la disputa de construir la paz en un modelo económico neoliberal. Digamos que no hay nada más contradictorio que una paz democrática y un modelo económico neoliberal y que nuestro papel justamente en la disputa es romper ese modelo económico neoliberal y empezar a transformar dentro de la misma institucionalidad y por fuera, como siempre lo hemos hecho, diferentes condiciones que permitan, digamos, que esta paz se cumpla, pero sí o sí, y que nosotros consideramos nosotros que es clave, que es el movimiento social, es el movimiento popular, son los diferentes líderes y líderes, hacen barrios, calles, ciudades y campos los que tenemos que hacer que este acuerdo se cumpla porque el gobierno no lo va a hacer si no se lo exigimos. Y no solo el gobierno Santos, digamos que el acuerdo de paz tiene que ser transversal al gobierno que llegue a gobernar el Estado colombiano, ¿no? Más allá de que el gobierno de Santos está próximo a terminar y el otro año nos encontramos con un escenario electoral bastante complicado en el que si llega a ganar la ultraderecha, pues, tambalearía muchísimo las bases de ese proceso de paz. Entonces, en este momento la paz para nosotros es eso, una construcción, un punto de partida a partir del cual tenemos ya elementos que firmó el gobierno, que se comprometió, el gobierno y las clases económicas y políticas aliadas del gobierno a permitir que existamos como oposición los movimientos sociales porque también es importante destacar que ese acuerdo de paz, bien lo han dicho, lo dijeron la semana pasada en la ceremonia de entrega de armas los compañeros de las FARC y el mismo Timochenko, no es un acuerdo para las FARC, es un acuerdo para el pueblo colombiano, es un acuerdo para la democracia del país, para que el movimiento social pueda participar justamente en este nuevo proceso democrático. Entonces, es eso lo que tenemos que defender como pueblo colombiano y por supuesto denunciar la sistemática violación de derechos humanos y el sistemático incumplimiento a los acuerdos por parte del gobierno. Sí, la situación de Colombia es un desafío y las preguntas son miles, pero quisiera concentrarla en tres temas un poco para los dos, que son un poco, me parece, centrales en lo que pasó y en lo que pasa en Colombia. Uno, el tema de lo que pasa a nivel de la tierra, qué pasa con las armas y qué pasa con el aspecto político institucional. En el sentido, ¿cuáles fueron los acuerdos generales para toda la audiencia? Ustedes lo pueden explicar brevemente. ¿Y en qué estado está cada uno de estos aspectos? Bueno, el aspecto de la tierra en Colombia, digamos que se constituye como uno de los factores principales por los cuales surge el conflicto armado colombiano, eso es innegable, es junto con la falta de apertura en la participación política por parte de la derecha, los sectores populares y de oposición en Colombia. Por lo tanto, el tema de la tierra, nosotros podemos tener algunas cifras que son bastante complicadas y que explican un poco el panorama de por qué surgen las insurgencias y por qué surge ese conflicto social y político y que luego se convierte en un conflicto armado en Colombia. Históricamente había una concentración y una conformación de latifundio muy fuerte en Colombia, producto de que Colombia se ha convertido históricamente en un país agroexportador y eso agroexportador por un lado y ganadero por otro lado. Entonces, los dos niveles de concentración de tierra se dan tanto en la parte del extractivismo pero también en la parte de la ganadería y allí se configuran dos concepciones de burguesía, una transnacional y una burguesía fuerte nacional. Esta burguesía fuerte nacional, anquilosada en la tierra, está muy fuertemente representada en lo que posteriormente será toda la parte de la burguesía ganadera vinculada con el paramilitarismo muy por el lado de los sectores uribistas hoy en día. Y todo ese proceso de conflicto social genera el nacimiento de las insurgencias en la década del 64 producto de la lucha de los campesinos por proteger esa tierra frente a la burguesía. Eso genera en estos 50 años de conflicto armado, por ejemplo, que haya habido un desplazamiento de más de 8 millones de campesinos indígenas y afrodescendientes y que de esos 8 millones de personas se les hayan arrebatado más o menos 7.5 millones de hectáreas de tierra, hectárea de tierra productiva, que quedó en manos de paramilitarismos, que quedó en manos de latifundistas y que quedó en manos de multinacionales extranjeras. Y podemos dar también, digamos, otras cifras. Por ejemplo, en Colombia hay más o menos 113 millones de hectáreas cultivables, de las cuales el 75-80% están siendo utilizadas para la ganadería extensiva y del resto que queda, el 30-35%, parte de esa tierra está siendo utilizada para casi el 20-25% para consumo para biocombustibles y una pequeña parte, que son aproximadamente 5 millones de hectáreas, está siendo utilizada para el consumo, para el cultivo de agro o consumo interno. Es decir, una mínima parte de esa gran cantidad de millones de hectáreas cultivables se está usando para el consumo interno de alimentos, lo cual genera un problema en términos de la soberanía alimentaria. Colombia era un país que anteriormente estaba cultivando su propio alimento, incluso exportando, y hoy en día estamos casi que importando un 70-80% de los alimentos que se consumen en el país. Entonces, esto ha generado un problema muy serio con la concentración de la tierra, con el tema de la soberanía alimentaria, y bueno, esos constituyen unos factores del conflicto social, político y armado en el país. En ese sentido también, bueno, complementando lo que dice Dani, por eso es el punto de la tierra el primer punto que se negocia, o que se sienta a negociar en la OAN el gobierno con las FARC. A partir de ahí, si solucionamos y logramos llegar a unos acuerdos, podemos hablar del resto de puntos, que digamos, para ser así como un recorderiz en general, los puntos que se trataron fueron, primero, reforma rural integral, o el problema de la tierra, segundo, participación política, el tercero, cultivos de uso ilícito, el cuarto, el punto de las víctimas, y el quinto, el punto del conflicto, digamos, del fin del conflicto y todo este proceso de implementación y cómo se iba a desarrollar. Y justamente, bueno, son elementos que se lograron en el acuerdo, que como bien decía Carlos al principio, producto también de la pérdida del plebiscito, digamos, del plebiscito que se hizo para aprobar o no el primer acuerdo de paz firmado en La Habana, producto, digamos, de esa pérdida, se tuvo que renegociar un par de puntos, digamos, que no cambiaron el espíritu del acuerdo, algo en lo que están de acuerdo las dos partes, pero que sí modificaron ciertos elementos, que eran bastante desfavorables para, digamos, el movimiento social colombiano en general y también para la insurgencia. Pero, sin embargo, no se modificaron puntos centrales como los acuerdos logrados en materia de reforma rural integral, que permite crear un fondo nacional de tierras, con, digamos, con expropiación de tierras obtenidas ilegalmente, por ejemplo, por grupos paramilitares, por el narcotráfico, acompañado de diferentes territorios en el país, digamos, territorios baldíos, llama el país, llama el acuerdo, perdón, y a partir de, digamos, de toda una sumatoria de estas tierras, va a crearse un fondo nacional de tierras que se va a repartir entre las personas que están inscritas en el registro único de víctimas que hay en el país. Además de eso, digamos, hay dos elementos centrales en materia agraria y rural que permite el acuerdo. Uno, esta reforma rural integral, y el segundo, el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Digamos que con esos dos elementos se espera, en materia rural, que se transformen cosas ahora, en materia, por ejemplo, política, la jurisdicción especial para la paz permite también un elemento dentro del acuerdo que haya este tipo de modificaciones que, decía Daniel, han generado el conflicto. Estamos aquí con Laura Pinzón Capote y con Daniel Pérez, de Marcha Patriótica, hablando de Colombia. Vamos a un corte y volvemos y vamos a seguir hablando de este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!